¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy tenemos un tutorial que me han pedido bastante vía Patreon. Agradezco bastante a estas personas que me ayudan mes a mes. El tutorial se llama Blank Tone, que tiene la capacidad de capturar el color de rostro para virtualizarlo hacia una malla, y esto se genera un filtro o un efecto muy interesante y muy estético. Vamos a ver de qué se trata. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Blank Tone es ideal para generar efectos más estéticos, pues logra con gran realismo transmitir el color de tu rostro a una capa virtual. Podemos tener resultados como este. Verás que hay un gran logro. Claro está que solo es la parte inicial. Puedes generar filtros más trabajados como este. ¿Quieres ver también este tutorial? Dale like a este video mostrando tu apoyo. Así sabré que estás interesado en la segunda parte. Lo que necesitamos ahora es crear un archivo de Spark Art con la plantilla Face Tracking. Extraemos la textura del Face Tracker. Y luego generamos un Face Mesh. Por supuesto le creamos un material. Dicho material tendrá el Shader Type en modo Flat. Lo importamos al Patch Editor. Lo importamos al Patch Editor. Ahora necesitamos tres elementos importantes. El Face Tracker Texture. El 2D Transform Pack. Y el SDF Ellipse. Lo que haremos ahora es generar el Patch llamado Texture Transform. Este se unirá al Face Tracker Texture y al Transform Pack de esta manera. Luego llamamos al Texture Sampler. También creamos un Patch llamado Mix. Y lo conectamos. Recuerda cambiar el Alpha de 0 a 1. Es muy importante ese punto. Ahora trabajaremos con el SDF Ellipse. Necesitamos crear un Smooth Step. Básicamente esta parte del Patch generará la forma del rostro de una manera más real. El AgeMatch debe ser modificado. Otro punto muy importante también. Ahora vamos a crear otro Mix. Y lo conectamos. No cometas el mismo error que yo. Te fue a utilizar el RGB cuando debí utilizar el RGBA. Eso lo arreglaremos después. Por ahora vamos a hacer ajustes en el 2D Transform Pack. Esto estará relacionado a modificar el Translation, el Scale y el Pivot. Ya está. Dale, ya está. Ahora corregimos la conexión con el Mix. Creamos uno nuevamente. Lo conectamos bien. Ahora sí, terminamos el trabajo conectando con el material Para completar la transformación debemos de seleccionar dentro del Face Mesh, Eyes y Mouth ¡Genial! Puedes seguir haciendo ajustes como por ejemplo en el Smooth Step Mira cómo cambian los bordes Por ejemplo, modificamos también el SDF Ellipse Y las fronteras de nuestra malla se reducirán Realiza los ajustes que desees ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! El rostro 1 tiene un color más oscuro, el rostro 2 tiene un tono más claro y mira cómo el material se adapta adecuadamente al rostro Es más, dependerá también de la luz Si estamos en una zona con menos luz, todo se adaptará según el color que capte en pantalla ¿Qué te pareció este vídeo? ¿Te gustaría ver una segunda parte donde agreguemos ojos y boca virtualizados al estilo cartoon? Ojo que estos elementos reaccionan al movimiento natural de nuestro rostro, ten en cuenta eso Ya sabes qué hacer, dale like y comenta este vídeo que es la primera parte Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!